En visita a Morelia, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, Rafael Tobar y de Teresa, entregó casi 67.000 libros de diversos títulos para el fortalecimiento de bibliotecas en municipios de atención prioritaria. En el marco de los festejos del Día del Niño, el funcionario federal entregó instrumentos musicales a niños que muestran su talento en la Orquesta Purépecha de Nurio. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios anunció una estrategia de acompañamiento a los exportadores mexicanos de productos alimenticios a partir del 14 de mayo para que puedan obtener permisos con duración de cinco años, anunció Miquel Arriola, titular del organismo, al clausura la Reunión Nacional de Alimentos en el Centro de Convenciones de Morelia. La mañana de este miércoles, el presidente municipal de Lázaro Cardenas, Arquímedes Oseguera Solorio, y el tesorero Alejandro Soto Gil, ingresaron al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez de Morelia, acusado de los delitos de secuestro y extorsión en grado de participación, además de presuntos nexos con el líder del crimen organizado en entidad. Como parte de las acciones de depuración de los cuerpos policíacos y de procuración de justicia anunciados por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, este miércoles fueron despedidos 110 elementos de la Policía Ministerial, quienes no aprobaron los exámenes de control y confianza. Alrededor de las 11 de la mañana de hoy, una treintena de elementos del Ejército Mexicano arribaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para realizar la revisión de las armas de los agentes ministeriales, que serían despedidos, quienes desde horas antes habían sido concentrados en la dependencia. El Ejército asumió ya el control total de la situación en Jiquilpan, en donde la mañana de este miércoles se produjeron enfrentamientos que dejaron un saldo preliminar de tres civiles muertos y un detenido. En atención a los contribuyentes que han intentado cubrir el pago correspondiente al refrendo vehicular 2014 y han encontrado saturada la página electrónica oficial del Gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán. Por instrucciones, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa informa a la sociedad en general que se ha ampliado hasta el 15 de mayo el plazo para cumplir con esa obligación. Cuasar TV, las noticias en breve.